buenas que tal estamos en otro vídeo más para el canal vamos a hablar un poquito del mister universo nava que fue el primer campeonato importante a nivel mundial de culturismo se hizo por primera vez en 1948 que lo ganó el famoso john calder y me eso a principios a sólo amate aunque hicieron la vertiente profesional a partir de 1951 que la ganó un español el español se llama juan ferrero pues era un concurso que todos los grandes pasaban por ello voy a decir algunos nombres para que alucinéis desde arnold voy a el código de franzán repar todos los grandes vilpea todos los grandes de antes de la época de la del culturismo pasaban siempre por allí y bueno ya los 80 los 90 john brown eduard caguar gente también como mustapha mohammed tal caemon que tenemos un vídeo en el canal hablando de él y multitud de estrellas hasta el ipig lleva a competir todo ha sido vamos antes de que saliera el ministro olimpia era el más prestigioso de todos los campeonatos del mundo del culturismo quien era mister universo era dios en el culturismo siempre ha sido un un prestigio y un todo espectacular pues este año 2024 tenemos una alegría pero que es muy muy grande pues de momento tenemos a tres españoles tres leyendas del culturismo español que van a asistir allí yo estoy súper contento me dan la envidia que alucinó ya me gustaría a mí primero tener el nivel segundo que me invitaran y tercero que podría asistir a un campeonato de ese calibre pues va el primero que nos enteramos fue alfonso gómez a mí me lo dijo tomás a la y begón que es el que el presidente de nava en españa que también me contó varias cosas y de la situación y hay de la federación y todo que a tomás le haremos un poco una entrevista porque tenemos que tiene un currículum de cosas que alucinante no de competición sólo es uno de de actos y de y de muchas cosas que que ha estado él en el culturismo espectacular el otro invitado a bueno y alfonso también el para mi cumpleaños me hicieron un vídeo sorpresa mi chica y alfonso también nos lo contó allí en el vídeo sorpresa de mi color que alfonso también estaba en el vídeo que me hicieron con su gómez y también con todo lo de allí que está súper contento de volver a la convicción y nada más y nada menos que en el mister universo nava el segundo nombre es otro gran amigo que me lo dijo hace una semana y me dio la noticia y es javier álvarez súper contento ya sabíamos que volvía a competir este año cuando hicimos la entrevista luego las charlas que hemos tenido todo que tenéis en los dos canales a que con javi ya ves una pasada y súper contento porque también es afortunado de poder asistir no puede ir cualquiera tienes que tener un currículum muy 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 importante para poder competir en ese campeonato por eso digo yo no podría ir que yo quisiera que yo estuviera en forma y ahora me estuviera de competición y al máximo nivel yo no podría ir porque no tengo un currículum de ellos tres javier un cambio del mundo y el tercero que me enteré hace un par de días es ulises navarro otro gran amigo campeón multicampeón de culturismo de powerlifting a máquina también ulises tanto alfonso como javier ya sabéis que han tenido entrevistas al canal ulises no pero la tiene pendiente ella lo sabe es que la tiene pendiente que lo tenemos un bien hablado nos contará un montón de cosas pero decir que es una alegría que ya no sólo los los chavales de hoy en día que compiten a nivel personal tropis y campra de él josema y orden bengol son open todo esto un culturismo open eso es una alegría pero que vengan estas leyendas a competir de nuevo para mí y para los que nos gusta el culturismo sin postubreos el único postubreos que tenemos es las siete poses obligatorias y las poses libres la coreografía esto es culturismo esta gente nos representa además no poder y como digo es nada más y nada menos que en un mister universo competían allí en inglaterra y será una pasada no sé si lo podríamos transmitir ojalá que sí a ver si podemos de alguna manera que nos pasen las imágenes o algo para cuando llegue el momento pero de momento daros la noticia de que tenemos tres pedazos españoles compitiendo en el mister universo de la nava increíble esa una pasada en el mismo escenario que compitió arnold respald vilpea y costos grandes es que voy a decir es una pasada súper contento por ellos la envidia me puedo ver pero súper bien súper bien estoy súper contento eso se merecen pues hay que darle mucho ánimo apoyarlos toda la afición española del culturismo los de antes y los de ahora que estamos hablando de muchos años de culturismo son gente que ha hecho muchísimo por el culturismo y que hay que apoyarla y hay que estar con ellos que no vean si estaremos nosotros súper pendientes les iremos hablando con ellos a un vídeo dando como a la preparación como a todo y una alegría y si según alguien más si alguno tiene el nivel que en españa hemos tenido culturistas de un nivel espectacular le falta que vuelvan si vuelve alguno así como ellos de buenos que claro estamos hablando de ir potentos sabes si vuelve alguno con este nivel y alguno más también informaremos pero que de momento están ellos tres y súper 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 contentos de estos tres fenómenos en todo un mister universo de la nava nada darle la enhorabuena y nada ya con esto acabaremos el vídeo y una pasada súper contento con la noticia de que estén los tres y de apoyar el culturismo español allá donde compitan una vez de todo y nos vemos en el próximo vídeo no matter what I do no matter what I do no matter what I do I give up, I give up And I just wanna feel like a good person, a good part